¡Suscríbete al canal! Tristeza que un compañero a criticar ha venido Porque es que el ratón y yo están en Estados Unidos Estamos haciendo patria, estamos cumpliendo el sueño De demostrarle a los gringos lo que vale un andioqueño Está bien para allá nos fuimos, pero yo soy muy feliz Porque yo muestro la cara amable de mi país Por eso no me critique aquí ningún compañero La suerte del gavilán no es la del garrapatero Cuando voy por allá lejos, cuando voy al exterior Lo hago con delicadeza y lo hago con honor Porque es que mi Dios da el don de hacerme trovador Para que lo demostrara por allá en el exterior Yo creo que todos ustedes hoy nos sacan de este acoso Y de vernos por allá, si se sienten orgullosos Pues esta noche nosotros, Chocolate y el ratón Se nota que sí tenemos un humor de exportación Un humor de exportación, ustedes son muy queridos Yo sé que si nos apoyan allá en Estados Unidos Perdonen por lo que digo, que aunque suene a disparate Si allá pudo ir Shakira, ¿por qué no va a chocolate? Allá fue don Carlos Vives y también pudo ganar Por eso nosotros fuimos, porque queremos triunfar Y el lunes que yo me vaya, yo les mando un boletín Diciendo no veo la hora de volver a Medellín A los Estados Unidos, un día me quise ir Mas no me quiero quedar, aquí me quiero morir Porque sepan aquí todos, que este par de trovadores En el extranjero somos sus fieles embajadores Sus fieles embajadores, y les digo a sus Mercedes Y allá somos orgullosos, de los que son hoy ustedes Son gente que es muy pujante, y que trabaja mi hermano Por eso allá se sabe, lo que vale un colombiano Es que se siente muy lindo, si se siente muy divino Cuando allá arriba valoran, todo el talento latino Nada raro que suceda, que algún día en Miami Al ratón y a chocolate, nos dominen para un Grammy ¡Escuchamos! ¡ warning no! •